¡Tú puedes ser! ¡La Uyunga se la fiesta! ¡Chao, chaquí! ¡El fin! ¡Otra conmigo! ¡Nos tomarán el mentador! Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi mundo, de mi otro y todo, hasta quedar chumarito Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi mundo, de mi otro y todo, hasta quedar chumarito ¡Hasta quedar chumarito! ¡Ajajajaja! Páseme pronto por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad ni mi amargor Ya estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor ¡Así! ¡Unido hasta el fin! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Toda noche pasaré, junto a mi nombre con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad ni mi amargor Ya estoy chumado que caray, ya voy entrando en humor Para el Ecuador y el mundo ¡El fin! ¡Y chaucha aquí! ¡La fiesta popular! ¡Solo! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!